¡Bounce! Ok, no. Bueno, pero es el objetivo principal. ¿Qué es esto? ¿Tubería? Bloquearía, sí. ¿Cómo se bloqueaba? Ah, ok, así. Ok, ya por lo menos sabemos. Bueno, me recuerdo cómo se bloquea. ¡Ábrete! Bueno, pues ya. En fin, vamos a continuar. Corro con este. Es que se me van los controles. ¡Ábrete! Ok, no se abre. Yo creo que es por acá. Así nos va a estar sacando nuestros buenos sustos. Sobre todo porque el volumen está muy alto. Así que si grito, no es especialmente que me dé miedo. Bueno, tal vez sí. Tal vez sí grite como nena. No les voy a mentir. Qué pedo. Oh, sí, es cierto. En el capítulo pasado habíamos desbloqueado la cosa esa que electrifica a gente. O bueno, a los morros estos. ¿Qué onda con este, güey? Aguántala, morros. Espérate, es que... ¿De dónde saliste? A ver, es que... ¿Acá pasó? ¡Ah, cabrón! A ver, no queda muy machito. Dale. ¡Ese güey sí me asustó! Para que vean, este pendejo sí me asustó. Y este también. ¿Y quién corre, güey? Ah, está acá. No sé por qué no les doy. Bien. ¿Qué pedo? Ok, primero voy por el botiquín que dejamos acá. Oigan. Espérense. Venía de acá, ¿no? ¿Nos taparon la puerta? Según yo, venía por acá, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tapia, te estás volviendo loco. Necesitábamos regresar por el botiquín y ya no tenemos casi vida. Ok, eso es raro. Eso es muy raro. No voy a ir para allá. Voy a ir mejor primero para acá. Buscarte pedo. Tranquilamente. Ok, y esas cosas sacándome. ¿Qué es esa luz? Ay, cabrón, puta madre. Hijo de la chingada, me asustaste, pendejo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Hijo de su puta, me asustó. Hijo de su puta, me asustó. Hijo de la... Estamos en el mismo plato de la gracia. ¡Thomas! Tomás. ¡Police! ¡Police! ¡Dropa la arma ahora! ¡Vamos! ¡Muchas policías pendejos! ¿Por qué no dispararon? ¿Estás listos por eso, Agent Thomas? ¡Va a venir visitándome de nuevo! ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Es que no leí. Ah, la verdad. Creo que la gente Thomas, pues, valió madres. Cinco de seis pájaros. Nos faltó un pájaro y... Metálicos no encontramos. Es que yo no supe cómo eran esas madres. Mi arma favorita, Hacha, pues, es la única que tenía. Que no sean pendejos. Bueno, ahí está más o menos. Cuerpo, cuerpo. Setenta y cinco. Puntaje. Ok, ok. Pues ya vamos a pasar al siguiente. Va a ser lo mejor, lo más esencial. Lo mejor. Mira, ahí está el último pájaro. Agárralo. ¿Qué no cuenta? ¿No podemos agarrarlo de ahí? Algunas armas son lentas, pero hacen mucho daño al impactar. O sea que tal vez nos convenga agarrar una tubería. Por la eficiencia. Pero sigo con que el Hacha debería de tener por lo menos... Tres puntos buenos y uno malo. Digo, todo tiene algo malo y todo tiene algo bueno. Pero sigo pensando en que por lo menos nos deberían de dejar... Tener una arma más chingona, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Ya vamos a poder empezar o qué? Ahí está. Miren, acostadito. Huevón. ¿No que estabas trabajando? Ha de haber sido un sueño lúcido ya de tener su arma y todo. ¿Cómo no le quitaron las cosas? Gente, toma. Esto es bien, güey. Está bien drogado el tipo. ¡Órale! Está padrísimo. No, no. Hola, Ethan. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Calma. Mi nombre es Malcolm Van Horn. Soy un gran amigo de tus padres. Sí, te recuerdo un tiempo hace mucho tiempo. ¿Por qué te estás aquí ahora? ¿Por qué te recuerdo el audio? Bueno, yo estaba cerca. Una escena infortunada. Tú hiciste lo mejor, pero no podía ser ayudado. Los detestes. Están muertos. Están disparados con tu arma. Y tú serás culpado por sus muertes. Típico. Ridiculoso. Solo les diré... ¿Qué? Les diré la verdad. Ya han decidido la verdad. Esto es increíble. No puedo simplemente despegar el tribunal. Ya se ha sido tomado de ti. Ahora, me acompañe y ayudarte a ti. ¡Oh, güey! ¿Qué van a hacer? Van a tirar la puerta. ¡Esto es Polis! ¡Sí, voy a matar Polis! ¡Ah! Ahí está el tipo. Ahí está el tipo. Se asustó. Tú debes confiarme. Estoy aquí para ayudarte. ¡Lárgate! ¿Cómo no hay policías cubriendo las escaleras de emergencias? No entiendo eso. Pinches cinemáticas extrañas. Guardando puntos de control. Oye, la estación del metro. ¿Dónde está el policía? ¿Cuál es tu negocio aquí? Mi nombre es Malcolm Van Hoard. Soy un viejo amigo de la familia. Miren. Esa es la que les decía. Esta es la que les decía. Velocidad y todo. Miren, me escucharon. Se escucharon mis plegarias. Ah, con espacio pateaba. Se escucharon mis plegarias. A ver, entonces, ¿por dónde hay que ir ahora? Yo creo que por aquí. Vamos a ver la pala. Mira qué pro. Pinche pala chingona. ¿Por qué no se quitó la chamarra del... Se voy a quitar la chamarra del... Del FBI. Miren, a ver, a ver. La pala tiene todo, ¿no? Ah, no, no. Yo vi que tenía todo. Estoy drogado. Pero decía que... A ver, este tiene velocidad y... ¿Qué tiene? Velocidad y bloquear. Daño, no sé. ¿Qué pedo? ¡Ay, Slenderman! Ok, no. Órale, está bien... No, pero está bien fumadote el VES. Está bien fumadote. Oye, ¿cómo eran las... Ser más tétricos en los... ¿Qué pedo? ¿Cómo eran los de...? No sé por eso. Ok, no. Pensé cómo era... Era con T, ¿no? Bueno, ya. Es que decía que ahí podía usarla, pero... No sé por qué ya no me dejó... Pinche juego loco. Ok, a ver. ¡Ay, una rata! ¡Pégale! Miren, aquí tenemos... Creo que podemos agarrar esto. Mira, nos podemos subir aquí. Vamos para el circo. Ah, no, ya no. Pensé que podíamos ir al circo. Ah, mira. Pensé que no iba a tener tanta lógica. A ver, pues ya estamos en la estación del tren, ¿no? ¿No crees por acá? O sea, palanca. Chingado. ¿Esto no sirve? ¿Por qué la palanca fuerzas? ¿Dónde está la mugrosa palanca? ¿No es esta? Ok, no es esa. Hay que buscar una estúpida palanca. Según yo es esta. Esta es una tubería. Ah, era para esto. Ah, ok. La punta y enfoca. ¿Por qué se le mueve así? Eje X. ¿Quién sabe qué mamada? Usa las flechas blancas. Usa el mouse. Ah, ¿qué quiere que usara el mouse? ¿Por qué se le mueve así? Recibir datos de imagen. Jeste un hombre plato, Tomás. Me estoy todavía aquí. Gracias, Dios. Pensé que pudiéramos han suspirado mi acceso al lab. Me estoy todavía. No nos ha ocurrido a los que no. No me maté a esos chicos. Sé, Tomás. Bueno, no estoy segura lo que hago o no sé. Pero estoy seguro de que aún te confío Y eso es lo que pasa Entendido Entonces, ¿qué de las fotos? Bueno... No hay nada No hay nada Es una foto de ti, Thomas En tu apartamento Recuerdo ese sopa hideous de la partida de la Navidad de la Navidad Tenía que haber sido tomado de alrededor de la calle ¿De dentro de la estación de metro? Se parece así También veo smudges en la cara de la foto Locate un buen sample y transmite a mí Mucho palo bugueado ¿Cómo molesta? ¿Por qué se apaga aquí? Esto es sistétrico Ok, es que entonces ¿Dónde hay que buscar? ¿Por qué no me puedo mover? Ok, ya me puedo mover ¿Qué pedos de duración? ¿No hay que pedo? Ok, aquí está Pero... Usa la herramienta de detección de hallar pistas Más bien hay que buscar por aquí, supongo El rostro es iluminado ¿De verdad no será este? Ay, wey Todo esto carga en la pinche mochila Cállate estúpido tubo Ok, que te calles pendejo Ok, que te calles pendejo Aquí, en algún lugar dentro de la estación Esa sería mi acción Ok, esperen El teaser? No vi eso Ah, puta ¿Qué pedo? Quédese ahí Chingue su madre Me asustó bien feo Bueno, pues él tenía la palanca Gracias, bro Pero ¿Por qué fuerzas la palanca? Si podías usar? ¿Qué dice? A read? Ah, depende de mi pala Me encanta Ok, tiene esta cosa Daño igual, bloquear igual Ah, pues me llevo la palanca mejor ¿Qué onda? ¿Se me van a dejar venir todos o qué? Ok, ya estoy guardando Holy shit Holy ¿Qué pedo contigo? Ah, no le di Está chorizo ¿Qué onda con...? Bien campan Bien campan Arre Chingadaso Chingadaso, chinadaso, ah... Aaaaah, vete al chorizo Primer muerte del video, no manches Y que era esa cara Que era esa cara que se vio ahí No mames, eso que No puede ser Buscar kits de curación Se supone que me voy a quedar Desde el punto de guardar Así que vienen estas wey Ni te vengas wey Ni te levantes Ni tu tampoco Quédate Ahora si tengo que buscar algo De los kits estos de seguridad De medicina porque Va a estar bien hardcore Ok, que es eso Que hago Porque me acerco así de A la brava Tubería pequeña Tubería X Ok, no se si a X Pero me entendieron Ok, aquí hay papeles Hola, hola que vaya Bienvenidos a la ferretería de Tapia Ok Ah, miren Una cosa extraña Una pistola Ahora que falta Encontré munición Ok, creo que no tengo munición Así ¿Cómo checaba la munición? Con R Ok, nomás tengo Tres Tres Y no sé cómo apunta Pero no soy nunca Así que Así que vamos a saber Hoy mismo vamos a saber Cómo Oye, no podemos usar Podríamos usar Conos para golpear Creo que Creo que sería más fácil Eh, un consejo Cuando cargué el juego Decía que Era bueno Eh, apuntar la cabeza Para matarlos más rápido Digo Es obvio Obvio Hay que apuntar la cabeza Y matarme más rápido ¿Alguien nos encerró? ¿Soy yo? O es otro lugar, ¿no? No, es el mismo Es el mismo Y alguien nos encerró De hecho Acabo de escuchar La Quebró Bruce Lee A ver Entonces Vamos para acá Que creo que es la que acabo de cerrar No, entonces Es por acá, ¿no? Acá Es acá mismo Hay que prestar atención En todos lados Vamos a cerrar la puerta Que nadie se dé cuenta Que estamos adentro Que no entiendo Se supone que Es posi... Ah, que Por fin Se supone que Cuando es El rojo Es que es negativo Y no hace daño, ¿no? Así que Pues yo supongo Que es algo malo Que Que salgan Estas cosas A ver En los casilleros Entiendo que a veces Se puedan desesperar En lo que busco Pero Así son Así son estos juegos, ¿no? De estar buscando Para Encontrar Que pedo Ay, no, espérate Es de error Miren, no manches Eso ya es vandalismo De parte de un policía Andar agarrando los tubos Que se le den la gana Supongo que eso Si le disparo a flote Así que Mejor me voy Intentarle Bueno, contamos con un taser Tenemos patadas Y de todo Esta es la puerta Que no abrimos No, chino No tengo mucho tiempo La policía Parece que no creen en tu inocencia Esos no son compañeros Esos no son compañeros Ah, puede volar Y tiene superpoderes ¿No? Como Superman Pues Batman Ajá Ok, no Compórtate Tapia Compórtate Ese es güey Ok No sé qué dijo Realmente Tengo ese don especial De no poner atención Cuando se supone Que es lo importante Pero, pues para eso Estoy grabando, ¿no? Fin de cuentas Eh, ya Miren Chupasada loca Ok, ese kit Vamos a guardar Ah, no puede pasar Ah, cierre la puerta Antes de que se venga Bueno, tomo Tenemos la pistola ¿Qué onda? Oye, ven acá No quería hacer eso Me costaste dos balas, idiota Me costaste dos Estúpidas Balas Pendejo Chica tu madre Cuando dio los puntos de control Que te Te apendejan en el juego Y ya no sabes Ni qué hacer con tu vida ¿Qué dice aquí? Ok, oficinas Oficinas Y oficinas Vamos a cerrar la puerta Somos educados Tenemos que cerrar la puerta No, no es cierto El tazer No hay que gastarlo Porque nunca sabes Cuando te va a salir Un pinche loco psicópata Y tengas que usar el tazer Yo creo que acabo de ver Uno pasando por la puerta De hecho no me pegó, ¿sí? Digo, porque estoy viendo Varios botiquines de vida Y parece que no No necesito vida ahorita Así que Vamos a lanzarle ¿Por aquí por dónde venimos? Ah, qué pena No, por aquí Por aquí no venimos La cocina Mmm, qué tétrico ¿Esto es como un amorgo O si es la cocina? Porque se ven como Bueno, es que no creo Que sea el amor Nada de aquí hace daño Por el amor de Gis ¿Qué pido con esto? ¿Qué pido contigo? Ok Uh, eso fue el tétrico Tengo dos Esto también Este tenía una Pero prefiero la escopeta Es más fuerte Ya se puso la canción tétrica ¿Qué onda contigo? ¿Tienes pistola? A ver Hijo de tu ¿Dónde está la pistola? Ah, no chingues Pendejo No mames Para eso te Para eso te maté Una pinche pistola Que no tiene nada de munición Jódete Ok Ok Estos güeyes son más tétricos Que Batman Nada más los ves pasando a correr Y ya Hola Ah, cabrón Pero si se va por aquí ¿No? ¿Este güey no puede brincar? Es un nudo ¿La ca... Es un martillo Yo creo que sí hace daño Pero... A ver A ver Me van a perdonar Pero... Objetivo Voy hacia la estación del metro Y encuentro la sala En la pedra Ok Entonces tenemos dos cosas Que hacer ahorita Hola Ex-policía Alto Ok, perdón Ay, no te ves güey Tu chorizazo Ahí hay alguien más Por lo menos Este es pinche tubito Que es la pistola A lo mejor la pistola Ok, no sé si llevanme la pistola No hace daño No hace daño Yo estoy escuchando un güey aquí Ahí está Chorizo, pendejo Chorizo Ok, es que... Es que sí son medio tétricos Estos güeyes de repente Sí te sacan de onda A ver Hay que buscar el laboratorio Bueno, hay que buscar Más bien dónde se tomaron las fotos Ahí está la salida Vamos a ver No, ok La salida ahorita no Sí ¿Qué es esto? No sale A ver Vamos por acá Hola ¿Cómo están? ¿Qué pedo? Ah, no me diste Patada Chíngate Ah, me está partiendo la cara Ok Ok, eso convino más ¿Por qué llegan tantos de repente? No entiendo ¿Dónde estaba el botiquín? Acá Mucha botiquín Digo, por lo menos Pa' que dure Ok, ok, ok Vamos a ver No se preocupen No se preocupen Ahorita llegamos Ay, no mames Que tengo que usar el martillo Por favor Por el amor de Dios Puedo usar esto para No ¿Ahora dónde están Los pinches martillos? No sé dónde están Para buscar un pinche martillo Porque la nena Quiere que Que busque un pinche martillo Entonces ya Se me entraba la voz Y el video y todo El video ¿Por qué no? Ya no sé ni de qué hablo A ver Por aquí Debería de haber un martillo Es que Ay, chuta la madre Con los pinches martillos Un martillo Pinche martillo Pinche martillo Ah, ok Eso es lo que se va desgastando Ya entendí Pero a fin de cuentas Esto también sirve, ¿no? Digo, para darle Unos buenos chingadazos Sí sirve Para acá Es que, o sea Para No entiendo ¿Para qué quiere? A ver, güey ¿No traes algo más Eficiente? Este puede servir No No hará daño Pero Armar Más lentos Pero que Ah, una mano Clásico ¿Brazos de...? ¿En serio? ¿Puedo...? No voy a usar eso Hola ¿Qué onda con eso? Hola Ok Hola Hola El corazón no está palpitando Siento un reverendo ¿Qué es eso? Es un pito Ok, no, pero ¿Es un pie? Vamos a limpiar Mejor ¿Por qué no se cayó el agua? Ok, no quiero saber No quiero saber De quién es ese pie Así que mejor voy a Proseguir Como si nada Aunque es algo incómodo Que Que haya un pie Antes de nosotros Ay, esa es la palanca Jóganse Aunque podemos usar Otras cosas para No No Joder Thomas Ah, no puedo moverme ¿Cómo sabes este número? Sé muchas cosas De ti Desde tu padre Te he visto Esperando que Tu encontraras Tu potencial ¿Mi potencial? Sí Don't Te he visto Du No tengo ganas o suerte, pero indignamente. Pero, vas a encontrar que eres capaz de ver mucho más. De nuevo con los instintos. Están un regalo de... Bueno, tal vez no de Dios. Recuerda que pueden ayudarte a ti y a otros. De nuevo, tengo que ir. Cuidado. Ok. No entendi. No, ya está. Ok, a ver estamos buscando... Dale, prendela. Así como la hacías en la escuela, Tomás. Este... Estamos buscando la sala donde se encuentra el... Bueno, donde se reban las fotos. Y voy a ir a... Al metro, ¿no? Bien, aquí está la palanca que necesitamos. Rápidamente. Que, que eficiente es esto. Por lo menos espero que valga la pena. Ok. A ver cuantas balas tiene. Bueno, tiene tres y es una escopeta. Podemos terminar golpeando a alguien. Así que yo creo que vale la pena. Ahora no sé qué pedo con el pie. Ay, Tapia tan wey. Es con la E. Me confundo. De gas está. Quién sabe qué madre. Ah, sí es cierto. La madre está de gas. Me refiero a la como. Podemos brought this Teens. ¿Los elevated inmat�酷? Ok, es un monstruo. Ok es para acá. Ah, chingamos. No. Ah, mamá. Mamá. ¡Mamá! Un señor salió y tiró la basura! Ok, no. Ok, es el señor de los gases Ese güey El gasómetro o esta madre Está detectando Ahí el güey Ahí está el gasaco, nada más es que la metan Oye, ¿sabes qué? No te va a servir eso Ya me termino de... ¿Puedes dejar trabajar? O sea, la lectura de sandía Para Seguir la fuente del olor ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese pinche loco? Oye, bro Aguanta, oye, 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 oye Tranquilo, tranquilo Miren, el TICR es una buena herramienta Para estos pendejos Yo sé que tal vez la estarían usando ustedes Así que no vengan a decirme ¿Por qué la uso tanto? A ver, es que hay que seguir Se supone que... ¿Pero qué pedo con este pinche loco? En serio ¿Por qué tienen que estar tirando la basura? O sea, si me quieren matar Ok ¿Qué pedo? ¿Por aquí? O sea, la herramienta Respecto a mi... Estás detectando el cadáver Una salida para seguir la fuente del olor ¿Y aquí por qué se guarda en automático? Ah, es que aquí me estoy alejando Entonces, por acá Ay, es en serio Para un pinche No, para un pinche pájaro Bueno, pues un pinche pájaro Es un pinche pájaro Y bueno, en fin Fuck you, bote de basura Me confundo en serio Que no puedo brincar Y uso el espacio Guardar Punto de control Y bueno, tipos y tipos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Realmente no encontramos Nada interesante Nada más que Esos güeyes También pinches locos Yo tengo un taser El cual acabo de gastar Gasté una bala de escopeta Y bueno Espero que les haya gustado El video de hoy No se olviden de comentar Suscribirse Darle like Y... Este... Compartir con sus amigos Digan, este güey Se muere a cada rato Este... Y les voy a caer bien Vigan, este güey Se muere a cada rato Aparte de todo Usa el taser de todo Pero bueno Son cosas que pasan Nos vemos en el próximo gameplay Bye, bye Bye, bye Bye Gracias.